y aquí van los siete enanos de un semental Iron Creek que supuestamente no servía que supuestamente las gallinas no ponían un huevo se los comían entonces cosas de actitud y buenas vibras bueno con bueno va bueno nunca vas a poner una gallina corriente con gallo fino te va a dar bueno por eso es que ahí salen correlones ahí están las primeras siete ahora esperemos a las gallinas que se levanten a ver cuántas sacamos de ahí con gallina estas son de incubadora bien zanotes bien muy barachos bien fuertes ahí vamos para empezar todo va bien como dije empezamos otra vez desde cero como el ave fénix hay que resurgir siempre de las cenizas pero con más fuerza todo eso y y y y